El Movimiento Somos Venezuela ha visitado más de 20 estados del país y recorrido más de 15.000 kilómetros. Los integrantes del Movimiento de la Ruta Centro-Occidente se desplegaron al sur del lago de Maracaibo, Estado Zulia, para llevar a cabo actividades socioproductivas asociadas a la agricultura, pesca, a la industria láctea y cárnica para destacar las potencialidades productivas de esa región. Así lo informó el promotor nacional del Movimiento, Gilberto Pinto, quien señaló que la caravana de la Esperanza también visitó el Estado Sucre. Precisó que ayer recorrieron los municipios Benítez, Mariños, Riveros y Bolívar y finalmente arribaron a Cúmana.